Y llegamos de nuevo raza, al mismo de cumbia para toda la queña bailadora Esto es, la nueva elegancia lotera Nechele Piri Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Solo estoy, las horas se hacen más largas y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mi abuso El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mi abuso ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Solo estoy, las horas se hacen más largas y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Solo estoy, las horas se hacen más largas y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo Y que suene, que suene bonito ese bajo tinto compadre Y que suene, que suene bonito ese bajo tinto compadre Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Solo estoy, las horas se hacen más largas y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo Solo estoy, las horas se hacen más largas y yo me la paso pensando que trapeas conmigo